El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez realizó en las instalaciones del Palacio Municipal el concurso de altares donde cada una de las áreas intentó rescatar las tradiciones del Día de Muertos. Hemos escogido el día de hoy para tener este festejo de familia, de la familia del Ayuntamiento de Tuxtla en donde todas las áreas, cada una de las áreas han puesto nuestro tradicional altar del Día de Muertos. Todos con un gran conocimiento y gran respeto a nuestra tradición soque y también cada uno ha puesto un esfuerzo y cabe resaltar que lo han hecho sindicalizados, lo han hecho gente de confianza, lo han hecho todos como una sola familia que queremos impulsar aquí en Tuxtla Gutiérrez. Cabe destacar que se dieron premios y reconocimientos a los mejores altares donde las características a calificar fueron originalidad y apego a las tradiciones. Destacó el mandatario municipal que le tocó ver cómo realizaban los altares, añadiendo que están limpiando los panteones. Sé que hay un comité que va a ser calificador, se va a dar un premio en efectivo, se va a dar un reconocimiento y bueno, las características que me dicen que han visto son originalidad, pero también cuidado y apego a tradiciones y sobre todo, bueno, pues también físicamente cómo lo armaron. Fue muy bonito, ayer salí un poco tarde aquí a comer, más de las 5 de la tarde, vi una vuelta y aquí estaban hilvanando estas flores de zompasuchi, la gente muy contenta y muy emocionada de que estemos retomando estas tradiciones. En otro tema, debido a los accidentes que se han suscitado en la capital, hizo un llamado para concientizar a los ciudadanos, por lo que dijo, están haciendo trabajos al respecto con las áreas involucradas, asegurando que tienen que mover el retén de la entrada a la entidad. Hemos tenido hace algunos días accidentes importantes en Tuxtla y quiero pedirles a todos que hagamos gran concientización de nuestra forma de conducir, de nuestra forma de manejar, por supuesto que cuidemos mucho, que si tomamos no manejemos, que si de alguna forma vamos en exceso de velocidad, pensemos que ahí enfrente puede estar un hijo nuestro o algún pariente nuestro. Han habido muchos atropellados y por supuesto el terrible accidente de la entrada en la Pechota, donde estamos desde el Ayuntamiento Tuxtleco haciendo invitaciones a todos, las áreas involucradas, sé que también es un tema federal con la SCT, con todo respeto, pero sí con mucha certeza de que tenemos que hacer algo ya y lo vamos a hacer de inmediato, tenemos que mover ese retorno.